Música Hoy lo puedes ver Antes con otro día se acuerde a nosotros, me sentía El día que hago muy agradecido, por el solo hecho que te conozco En esta casa hay muchas personas que están restaurando A muchas personas que están salvando la vida, hacemos un trabajo un poco silencioso De la provincia de Guaura He sido muy bien recibido aquí en esta casa Y una persona que siento que cambió bastante Gracias a la casa terapéutica, gracias a nuestros padres terapéuticos Y a los hermanos mayores que trabajamos de forma Y trabajo como toda persona, no me he hecho toda la sociedad He terminado mi programa Todo es perseverar Esta es mi casa, esta es la comunidad que me envolvió la vida Estoy consciente de cómo llegué y ahora cómo me encuentro Estoy muy agradecido Con el mando director, con los operadores, con los psicólogos, con los terapeutas Y con los psiquiatras que me lindaron a la ayuda Sí, todo el mundo Traigo el saludo también de mi herposo Él se encuentra en la ciudad de Lima en este momento Pero desde ya, él está con ustedes Y me parece admirable el testimonio de cada uno de ustedes Y me parece que es un honor entusiasmante Y como él me dice, ¿no? Yo lo puedo hacer Y me parece que es un honor Ojalá que siempre este pequeño presente que nos sirva Que les hace bien No, 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 era tan solo un fuego, una experiencia.